Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Beltrán y el día de hoy les voy a mostrar cómo cantar Te presentamos el vino y el pan. Este canto lo pueden realizar como ofertorio y lo pueden realizar en cualquier tiempo litúrgico. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bueno, como podrán ver, este canto es en mi mayor. Utilizamos la más primera, segunda y tercera que estoy haciendo MI Estoy haciendo LA Y SI Siete Mi, 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 la, 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 mi, 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 la, la, mi, 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 si, 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 mi Y también el día de hoy les quiero hablar de esta herramienta, el capo. Si ustedes en su coro tienen muchas mujeres, probablemente a lo mejor el tono de mi no les va a ser suficiente o no les va a ir bien a su voz. Entonces ustedes lo pueden simplemente con el capo, lo pueden poner por ejemplo aquí en el segundo traste y tocar la misma posición de mi, pero va a ser algo más agudo. Entonces ustedes pueden jugar con la posición del capo, si. Representamos el vino y el pan. Hasta donde ustedes quieran, igual de la misma manera, cuando estamos haciendo por ejemplo otro tono, este viene siendo re, este mismo re, fijan. Viene siendo este re, fijan, exactamente igual, si. Pueden también usar el capo para más comodidad, si ustedes se sienten mejor utilizando la posición de do, en vez de la posición de re. Si, pues utilizan el capo y esto les va a ayudar mucho a la hora de acomodar sus canciones, si, con su voz. Dios los bendiga.